Hace 18 años la favela Ciudadji de Deus en Rio de Janeiro se hizo famosa por el éxito de la película con el mismo nombre, en la que se muestra un barrio peligroso y violento. En la actualidad sus habitantes siguen viviendo esa realidad. Y es aquí donde Valeria Martins tiene un estudio de ballet, que con el apoyo de su suegra pudo convertir un dormitorio en un aula. Y como ella dice, da oportunidades y una salida de Ciudadji de Deus. Tres jóvenes lograron ser aceptados en la compañía de ballet a Kuhn en Nueva York. Y el más próximo a irse es Daniel Coelho, quien obtuvo la beca el año pasado. Pero su estancia fue reprogramada debido a la pandemia para julio del 2021. Ana Carolina Baptista y Gabriel Beseja se unirán a la compañía en el año 2022. Fueron aceptadas en una prueba por videoconferencia, que fue interrumpida debido a un tiroteo que dañó la línea de transmisión. Los tres jóvenes bailarines siguen entrenando y coinciden en que la clave para sobrevivir a la violencia que los rodea es concentrarse en lograr su sueño. Lizeth Romero, Associated Press. ¡Gracias! ¡Gracias!